Ok. ¿Qué chingados somos aquí, güey? ¿Y para dónde iba? Ya ni me acuerdo, güey. Güey, ¿para dónde iba, güey? Vale, espérame. Por cierto, íbamos para acá, güey. Ya no me acuerdo. Iba por la memoria. No más, pero no sé exactamente dónde está, güey. Es esta. Es esta madre, güey. Pero, ¿por qué si esa madre está? ¿Será por estas ruinas? Ah, la madre, no. No sé si... Déjenme subo por acá. Inox. Esta es una batalla que voy a perder como quiera. Tengo que subir las rocas para ubicarme, güey. Ok. Quiero creer... Que por acá se debe ver el... Supongo que ese templo donde está la memoria debe estar de este lado. Arriba de la montaña. ¿No? Están muy cansados. Ah, que la... Raza, es malo ponerse de arenosas tan tarde, hombre. Iba por la torre. Sí, así es. Necesito la torre y dos templos. Ah, está la torre, güey. Allá se ven unas ruinas. Puede ser allá lo del... También lo del recuerdo. Oh, chetos, güey. Este es muy molesto. ¿Cómo? No, mierda, ya, güey, ya, güey. Hay que ser por acá. Ya llega un punto en esta madre en que todo es difícil. Pues desénme suerte. Que no sé si llegue. No tienen las esgades. Supongo que no tienen la espada. Así es. Todavía no. Ok, sí, llegué. Lanza emplumada. Oh, miren. ¿Qué pedo con esto? ¡Topacio! ¿Topacio? ¿Esa madre existe como mineral? ¿El topacio? ¿Qué traes, pinche vieja? ¿Qué onda? Profecía 66. Gran por recibirte, carnavito. Venía el canal. ¡Ah! ¡Vamos, gordos! Verga, todavía no puedo llegar por acá. ¿Qué chingados? ¿Esa era por allá? Ah, puta madre, güey. Yolo, güey. Qué maluminosa, güey. No, más ya tengo hasta. No, mami. Nada más están inventando cómo llegar allá. Está bien, cabrón, llegar a esa torre. Ok, puedo descansar acá. Acabo de empezar, así es. Digo, no en el día. Acabo de empezar ahorita nada más. Y luego se van a emocionar, Inel. ¿Dónde estás, César? ¿Pero qué dice la gente que empezó? Lo que he hecho, carnal, es abrir el mapa. E ir por templos para tratar de juntar los corazones que me piden para la espada. Y así dejar de causar un dilema sexual entre todos. Que están tercos de que vayan por la puta espada, güey. Al huevo, güey. Hasta que llegamos. Miren el recuerdo. No sé. Supongo que estará por la torre. César. Pinche lugar remoto. Maratón de un mes de sillas de Zelda. ¿Qué pedo? ¿Qué haces? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok. Y vamos por la torre y vamos por ese templo. Ah, no cambié el título. Sí, espérenme, espérenme. Gracias, gracias. Cierto. Gracias. Y que luego se emputa la gente del Twitch. No, 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 no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Qué madre. Allí abajo. Ay, güey. ¿Ese güey trae el fierro prendido? Nos vemos, Torch. Si aprendes a esquivar, te saldrá un efecto especial y paralizar a tus enemigos por cierto tiempo. ¿No es la cámara lenta? Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Cuál es la espalda? ¿Cuál es el tierno? ¿Cuál es el tierno para estar en las zonas? ¿Cuál es el tierno? Sí, por ejemplo, con la tarjeta. ¿Cuál es el tierno? ¿ Nasıl se sabe? ¿Cuál es el tierno? ¿Cuál es el tierno? ¿Cuál es el tierno? Tengo que subir A ese pinche ojo Ay wey Mi chico está tan genial Madre mía Willy Así fue el que ya había marcado Ya lo logramos perros Hoy mismo queda abierto Todo el pinche mapa Así está no más Garkur El recuerdo creo que está justo abajo De la torre No sé wey No vi ningún guardián tirado Yo creo que no Pero ahorita checamos desde la torre A ver dónde puede ser Nos vemos Omega Ripper Que descanses NGT Kevin Latino Gracias negro Y vamos por más Muchísimas gracias carnal Y al Oscar 137 Gracias por suscribirse Ahorita me traí Si me aplicaron En nosotros te hablamos Ni pe... Ah pues eso siempre te lo van a decir No está mal Corazón de melón Ah mira esta Yo pensé que esta parte Estaba más grande Y no Hay un pinche abismo Ahí en medio Ahora falta esta wey Y ya chingamos Miren el recuerdo Oh allá hay otro wey A huevo ¿Dónde está la chingada esa voladora? Ok Ok Veo un zonguito Tal vez de este lado Ah, mira, ahí hay otra pincheada loca ¿Ya vieron? Tal vez por allá Ve la foto O sea, es un guardián La columna y el pito chico ese Varias columnas Se ven esas madres de la foto Esos pinitos se ven de la foto Pues miren De que es de ese lado, es de ese lado O sea, eso no se discute Bueno, vamos a los templos A los templos se despertaron Ya peruja ¿Es un santuario? Entonces a lo mejor Es ese santuario de allá Yo creería que es un guardián A ver Bueno, vamos a despertarla primero Escucha mi ruego Soy la grana casa Dame dinero, hijo de tu puta madre Aunque eso no es poca ¡A la verga! ¿Qué? 500 Uy, qué pedo con este juego Cada vez se convierte Más pinche largo y tranza ¡A la verga, güey! Ojalá me haga crecer El pinche pito dos metros Porque eso es chido Es el coto vestido de vieja Hola, soy Cotomotrixta Cotomotrixta Y ahora de que la estrella de Sonrean Fuiste tú Quien me liberó De este cautiverio Ajá Te ahora no mentía Eres tal y como te había imaginado Un chico valiente y apuesto Mírate con esa carita Seguro que Has roto más de un corazón ¿Verdad, encantó? Perdona, no era mi intención Avergonzarte Dos, no O sea, la verga Tres, güey Te estoy agradecida Por haberme liberado Y como te mereces Ajá Más teniendo el deseo Y reforzar tus vestimentas La mierda, güey O sea, esta ya no se puede Mira, cuerno de Ala, a ver Se me hace que no vale la pena, eh Cuerno de Farodra Cuerno de Farodra Quién sabe dónde pasa Esa madre Me voy a esperar, güey Como quiera ya le pagamos A la hija de la chingada, güey Ok Ahora hay que tomar una foto Cambiársela a aquel, güey Ok Ok, vámonos No más, pichet Pichet Trasvesti Rata El hijo de puta Si, ahí sí parece Trasvesti La neta Sin ofender a los Trasvestis Hay trasvestis Más guapos Ah, mierda, güey Ah, mierda, güey ¿Qué es esto, güey? Véjale La cabeza no la puede alcanzar, güey No sé qué pasó ¿Qué es esto, güey? Está raro su pedo Feliz Día de las Mujeres Así es Feliz Día de las Mujeres Es cierto Ahí es Día de las Mujeres Oh, mira, no hay puente Casi le caigo al murciélago en la cabeza ¿Dónde está el maraquero? Tengo como seis semillas y no la encuentro Tienes que ir octamal Al... Aquí, güey Sí, güey Este Tienes que ir aquí, carnal Al bosque Coloc Aquí está el güey El maraquero, güey Típico Que cheque el Team IG Que tiene el hashtag del Team IG ¿Qué pusieron? A la madre Aparte de... Aparte de puro porno ¿Qué más hay? Cuidado, que hubo Muchas cosas Pueden... ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pedo? ¿Pero qué cheque con él? Nada más veo packs Packs por todos lados ¿Qué querías que vieran? ¿Abajo del puente? ¿Qué hay abajo del puente, güey? Hay una madre de esas para planear Que ve que hay abajo del puente, güey ¿Hay un templo? ¿Hay un templo? ¿Pasó un dragón? ¿Neta? ¿Pasó un dragón? A ver, mándenme el clip ¿En serio? Güey, por andar viendo lo de este cara de riata, güey ¿Para qué querías que checae el hashtag? No vi nada interesante Puta madre, güey No, güey No jueguen conmigo, por favor Ciego, puh, no, güey Estaba buscando lo del... Lo del pinche... Esa mamada Ok Santuario de... ¡Shahoy! ¡Shahoy! O sea, pasa por ahí el dragón No sabía, hombre Cuéntate del hashtag Acuérdate que esta madre tiene cierto retraso A ver, pónganlo con el jefe Pues ya que estoy viéndolo Ahí mandenme el clip A ver Para ver el pinche dragón Ok Este pinche templo que... El momento adecuado A la mierda Qué mamada es esto Ok Ok, le tengo que pegar A aquella madre No, espero No pasa, ¿no? Estas madres Ay, cabrón A ver Ya me la pasó el asset Ah, ya vi, güey El dragón No, entonces Estaba con lo del güey Que preguntó del maraquero Sí Estaba con el güey De lo que preguntó el maraquero Y ya Sí, de hecho Sí se está del dragón Qué loco Cabrón Ahora mi pedo Es esto, güey No, no, no Más topacio, tío Ojalá voy a la cabeza Madre un chingo Porque lo necesito Eh, espérate, espérate Mis flechas, mis flechas ¿Y de aquí para dónde, güey? Ah, sí, ya, güey Ok Ah, cabrón Ah, cabrón No, 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 no Ah, cabrón Ya no entendí Puedes vencer a ese dragón ¿Hay que pelear con ese dragón? Cómo no verlo Pues para que veas Puños, yo no lo vi Si Dios haja Es que en el mapa Es que en el mapa Ves tu pobrezo Sobre cien ¿De qué hablas? Mames Debería de poder llegar Tira la base Pero cómo chingados Tira la base Ay, güey Ay, güey Sí siento Sí puedes tirar la base Qué loco, güey Ah, tu mamada Es en serio Este pedo Hazme el cabrón Por favor, güey Ok, ahí está No Oh, mierda, va a llegar a aquel lado Eh, no Oigan, no, qué pedo ¿Cómo yo voy a llegar a aquel lado? El desvelo ya me está afectando Ay, qué mamada La señora tiene que ayudar, Rosa, porque me apendeja el desvelo El cero no funciona al 100 Ah, ok Ok, no, olvidar, olvidar esto No seas mamón Ahí está, güey Ah, está muy loco su pedo Ok, lo logramos Qué es lo que cuenta Qué querés, se podía usar bombas Pero no, no podía saltar Para ahorrarme las flechas No más, las flechas son bien caras, güey Difíciles de conseguir En todos los celdas Nomás rompías Este ¿Cómo se llama? Barrilitos Y te dan pinches 10 mil flechas Y aquí no mames Hasta la arena Está bien cara, güey Este güey Se ve que no merece jugar este juego Se ve que no sabe nada Y es bien mal El Kamikaze Martín Híjalo Como vean Yo no sabía que la gente no merecía jugar juego O sea, no, tú no mereces jugar No sé por qué viene ese tipo de gente aquí, güey Résate a Lolo No sé qué chingados te gusten Va, nada Qué hueva Ya con todo lo que llevo Que no esté mamando Ok, vamos por el otro templo ¿Cuántos llevamos, güey? Insisto, güey Por allá debe andar el otro recuerdo, güey Ok, vamos al otro templo A ver si vuelvo a pasar el pinche dragón Ay, que venía ese güey ¿Qué pasa ese veloto? ¿Querías algo? Bueno, sí No, tan mal ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Pues estaba pensando Que esa parte de la montaña Y algo a lo lejos Parece hecha así a propósito ¿Tú qué pareces tan listo? ¿No crees que tienes razón? Ojalá puede decir Que trae este pinche marihuana Ah, esa madre Ok, bueno Es otra prueba Continuemos Juega a Blackwater Recomiendo mucho El de los piratillas Así lo probamos El fin de semana Dos dragones eléctrico Que pasa En el puente Recuerdo Y está dando vueltas Por aquí el cabrón Nada más No, pues ya sé Por qué le dejaron Estas montañonas así Apenas para que El hijueputa dragón Pase Busca la taberna Dejo el ¿Qué hace esa madre ahí? ¿Qué hace esa mierda ahí? Ok, no me vio ¿Qué mapas madran este O el de GTA? No, el de GTA yo creo Nada más que el de GTA Como tienes aviones Y ese pedo Pues es diferente Como se te hace la La distancia Pero en este Como vas a pata O a caballo Ah, la madre Es mi cumpleaños Marc, saludos Negro Feliz cumpleaños Pásatela chido Te mandó Es por todo el festejo Voy por las flechas ancestrales Tengo que ir con el pinche loco Parece que no puedo Gacer el dinero todavía Tengo que guardar para comprar La ropa de los Gerudo El de GTA porque luego se enoja Salí Espero poder subir por acá Sí, miren Aquí hay donde descansar Ya chingamos Eso quiero creer Uy, sí Güey Uy, es oro Uy, yo Sí, Uriel Ya sé Bueno Que creo Por lo menos Así parecía Como que el otro recuerdo Está aquí En este templo Tantuario en la ISAC Quédate, güey No te Aquí está Ah, güey Buena Ahí está la picture Ahí está la picture Ya no nos faltan muchos recuerdos, eh Nada como lo sospechaba Todo apunta A que esta construcción Fue diseñada exclusivamente Para el héroe elegido Por la espada Pero encontraré Una forma de entrar O eso espero Al fin y al cabo Una puerta Es una puerta Ya te dije Que hoy no necesito Escolta Y no me importa Que sean órdenes Del rey La decisión Es mía Y no requiero De tu protección Ve al castillo E infórmale A mi padre Te dije Que no me sigas ¿Qué onda con la princesa mamona? Como para decir Ah, ya recordé Sonato Y tu castillo Ganan Y tú que estás Adentro encerrada Vayan y chinguen A su madre A ver ¿Cómo le está el pedo? Si le das Al mapa Hacia el sur Hay una isla Abandonada Donde tiene un santuario Y el cofre De ahí Tiene una armadura Para escalar Un poco más rápido ¿A poco? Hacia el sur O sea ¿Aca? No más ¿Por ahí ¿Cómo llegas? O por acá Bahía 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 Bueno, supongo ¿A qué se refiere Este negro? Ok ¿Cuántos recuerdos faltan? Una Dos Tres Cuatro Cinco Recuerdos Bueno, es más allá De la mitad De perdido Tendrá buen culo Pero qué mamona es Dime Dime qué mujer Que tenga buen culo No es mamona Puedes usar la balsa Con la hoja Pero tengo que ir A conseguir la hoja Siempre he tirado La pinche hoja Sí sé que están Las balsitas Pues así las hice En el Wind Waker Pero las putas Ojalá se ha tirado Prueba de fuerza Ah, la madre Extrema Holy shit Esto me huele Que nos van a partir La madre No mames Ahorita Ahorita mi cuerpo No está como para sentir Algo extremo Ah, la puta Neta Espérame, negro No, no, no Era broma Ay, aquí no funciona El Aquí no funciona El espíritu De tu mamá Ni esas madres Hay una que no se tan Ah, la madre No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Déjame en paz. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, si se puede. Si se puede, si se puede este huevón. ¡Mierda! Inmovilízalo, no se puede inmovilizar. Me va a meter una putiza. Ah, no, si se puede. Ah, si se puede, wey. Ah, cabrón. Si es cierto, que por eso le puse el más a esa madre. Espérate, wey. Muy buena. Oiga, pero no le estoy haciendo así mucho daño. No que digas, puta, wey. ¿Cómo le estoy dañando? Pues no, ah. No, 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 no. Este huevón es toda una máquina de guerra. No, pues el score ahorita no lo necesito. Wey. Y le bajo. ¿Qué onda esa madre? Ah cabrón, salió para el otro lado Ah cabrón, salió para el otro lado ¡No mames! Güey, ¿por qué no? ¡No! Espérame, me spado una mano, me spado una mano ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pues soy coreano! ¡El escudo sí, el pesquico 3! ¡Ah, ahora sí se pone el escudo! ¡Y a tu madre, puto escudo de mierda! ¡Ah, güey! ¡Pinche escubien galletones! ¡Hacha de guardián! ¿A poco no se las hice bien pinche puta emocionante esta pinche pelea, güey? ¿Y todavía quiere caer por la máster? ¿Para qué, güey? Todavía no, Johnny's, ahí voy, ahí voy Tengo espacio para esta mamada, güey ¿Tiene una presión tan cabrona para ir por esa puta espada, güey? ¡Ah, mire, venga, güey! O sea, sienten esa necesidad ¡Ya, ve por allá, güey! ¡Ya, la quiero! ¡Jesus! Tengo que pedir alguno de esos para la armadura ¡Nada, Jesus, güey! ¡Están bien fáciles! No, necesito más flechas, este, de esos Si no hubiera tenido esas flechas, quién sé que hubiera pasado Un orbe más y la tiene De hecho, un orbe más y la tengo Nos falta un templo, güey Pinche templo hemos mamado, güey ¿Dónde estará la torre que me falta? ¡Qué su madre! ¡Vámonos! ¡Vamos en búsqueda de ese templo! En el malazo del mapa hay otro templo Ya sé, ya me dijeron dónde Pero no tengo la hoja No sé si puedo llegar Ah, bueno, puedo llegar con el hielo Pero como que ahora tengo que desbloquear esto ¿Quieren que vaya hasta allá? Voy hasta allá Espérame, güey Ni voy a pelear contigo, negro Acá, güey Quieren que pelee por acá, ¿no? Ya que andan pinches tercos Ya, ya jugué a Horizon ganando Intentar algo con alguien de tu mismo sexo Por primera vez es lo mismo que experimentar Rankados Ahí si no te puedo ayudar Esa es la suerte es como un putero sin putas Ah, que la puntilla, güey Ok Supongo que es allá, ¿no? Ah, que la puntilla ¿Están seguros, raza? No sean mamones, eso está lejísimo. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De qué putas hablan? ¿No es ahí? ¿Es esa madre? ¿Es neta, güey? A ver, espérenme. ¡Pues dijeron una isla, güey! ¡Esa es una pinche isla! ¡Estás mamando! También. Típico, güey. ¿Esa no es una isla, güey? ¡Ese es uno! ¡Ah, no! ¿Qué verga es eso, güey? Espérate, ¿quién me está molestando, güey? Este verde, güey. ¿Ese no es? A mi otra izquierda. Espérame. Es que yo voy a ver qué es eso, güey. No puedo ver qué es eso. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué verga es eso, güey? Es como una cabañilla, ¿no? Ok, bueno. ¡Vamos pa' acá, güey! ¡Chisbatos! Usa los catalejos, tío. A ver, güey, exactamente dónde... ¡Ah! No. Ok. 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 ¡Ah! Ok. 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 ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡No mames! Ok. Estamos con todo. La otra isla es un templo gigante. All right, all right. Muy bien. Prueba de fuerza extrema. ¿Cuántas flechas tenemos? Tenemos nueve, güey. Esta madre. Es que ve cuando la traes. Tengo que aprender a cambiar. Sal, putito. Ah, pero este güey no tiene escudo. Tiene mucha vida, joven. A ver, ¿por qué te enojas? No, ni vengas. No, ni vengas. ¡Suscríbete! 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 El Japón es aquí Es muy bueno, güey Rejarpón, easy Easy totalitzi Salí con pura pinche arma brillosa, eh Pura pinche arma bien brillosa Camiseta de montañas, escalar All right O sea, vamos a estar bien en HD con esa madre nueva, güey Con Master Sword, güey ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? No, güey, fichisbates con sentido, güey Y está bien el puto decirme a este juego No te mereces jugarla Listo Omíteme Vámonos Vámonos a la perga Ahora sí por el espadón Yes Ya no, será, ¿tú cómo estás? Que me la han pelado, tío Pinche balsita, ¿por qué está para el otro lado? Bueno Ok, este Tengo que ir primero A donde hay una estatua, güey ¿De la villa cacarico te daba? No me acuerdo Tengo lo que está bajo el hielo A la madre, no, güey Y ahora por el escudiliano y el caballo de gana No más Empecé a trabajar y ya no he podido ver tus videos Y estoy como antes, un saludante Porque mi estimado MGR4X Aquí andamos como quiera Francisco 0, 1, 2, 3, 4, gracias por dos meses Al Ángel ML, 56, gracias por dos, nueve meses Negro, al canal 5, gracias por dos meses El chumero hace gracias por suscribirte y bienvenido, negro Ok La estatua está Aquí estás, hija de la verga ¡Fuego! ¡Otorg me! ¡Otorg me the power! El escudiliano está en el que asume donde esté, güey, no importa Si existe Vamos a ir a recoger la licoputa ¿Cómo chingados que no? Ok 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 Yes 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 El recuerdo en el bosque Donde está la espada Esta mina A ver si se le rompió el escudo, no mames Es que pichinape Ok Ok Ahí se los dejo No sé si va a sacar la espada o se va a cagar, güey Vaya La recompensa Ahí está el de las semillas Sí, ahí está el de las semillas Pero yo ya no tengo semillas Ya se las di Triunfo el mal Espera Hasta el día en que tu amo te reclame Aunque el largo letargo lo debilite y borre sus recuerdos Estoy segura De que algún día Volverá para empuñarte una vez más ¿Cómo proseguirá su empresa? Sacerdotisa de Hyrule La espada maestra me mostró el camino que debo seguir Todavía hay esperanza Y esta vez no fallaré Confía en su voluntad Y así será Gran árbol deku Cuando llegue el elegido ¿Podría decirle algo de mi parte? ¿Algo de tu parte? Sacerdotisa Que está peluda Las palabras más importantes Las que provienen del corazón Se dicen en persona ¿No cree usted? Sí Está muy nostálgico esto Este es el lado Los hechos que acabas de presenciar Acontecieron hace cien años Cuando te separaste de tu espada Cuando te separaste de tu espada La sacerdotisa y princesa de Hyrule Vino a este lugar a encomendármela Desde aquel entonces Ella continúa su lucha en el castillo de Hyrule Sin perder la fe en que en algún momento regresarás Ojalá que algún día El bosque vuelva a contemplar su sonrisa La espada Espada maestra La espada que obliga a los criados de viante Ojalá el verde Un poder sagrado que puede oponerse al cataclismo Más solo el héroe elegido podrá blandirla Esta arma tiene hombre No es otra que la espada Maestra En presencia de Ganon O de seres impregnados De su maldad Su hoja resplandecerá Cuando le envuelva esta luz sagrada Se manifestará su auténtico poder Mas no abuses de ella Si la ablandes en vano Su poder menguará Y puede incluso que quede inservible De ser así deberás dejar que la espada Repose un tiempo Para que recobre su fuerza En todo caso No es seguro contar únicamente Con dicha arma Para enfrentar a Ganon Te aconsejo Que aplaques a las bestias divinas Para medan tantas tolidades Y salir victorias A la vez Ok Bueno ya tenemos esa madre Felices de la vida Si de que se rompe se rompe Ustedes creen que era eterna No mames Pinche espada La puta espada es una broma Si Esta es torre Uy si wey A ver si podemos marcar la otra torre El escudo y el caballo ahora Al rato Al rato Puedo morir feliz Me cae de a madre No se haría No se haría No se supone que El wey te esta diciendo Que se le baja Como que la Como que la pila Y la tienes que la recargar Si exacto Si exacto Se rompe si haces mamadas Prácticamente te dijo Úsala con quien valga la pena No estés mamando con monstruos ahí Este Como pinche loco Ok Ok No se ve wey la torre Raza No se ve la torre Raza No se ve la hijueputa torre Solo se le gasta el poder Pues como sea El camello Allá en el bici camello Es Mira el raza Allá que abre el pinche mapa Allá que queda abierto Y así a despreocuparme De estos putos pedos Ya nomas Ya me voy por las misiones Y no andar como pendejo Me falta una torre wey No hay Que van a putos esas Oh hay Mira que hay otro wey Ay, esos pinches templos Está bajo, ¿o qué? La espada le hace más daño solo a Ganon Pues a quien sea, güey Voy a marcar este puto Te arreveso, por eso Y no lo pude agarrar Cabrón, ¿por qué brilla rojo esa madre? A ver, gatitos, no hay ratones A ver si es cierto, güey Esta va a ser una prueba Para la pinche armadura esta, güey Ok El que escale más rápido No quiere decir que la estamina Te va a orar más Tengo que aprovechar el book Vámonos Soy un pinche tranza Te faltó el pasamontañas, Capón Está en un santuario de los primeros ¡Nah, mames! ¿En serio? ¿Es neta que también tiene pasamontañas? Si el juego te lo da, es válido el pedo Ok Así, así de simple, güey Nos acabamos de estas madres ¡Ah, mames! ¡Esta cosa! ¡Oh! ¡Un opalón! ¡Oh, palón! Ve por el libro de matemáticas De legendario Marce El libro de la justicia Dicen ustedes El chipotle chillón Del chapulín ¡Ah, güey! Agarra el libro Abierta, se lo agana Nada más sale corriendo el pinche Dice, no mal Todo chupado, tranquilo Pero Este juego es la mamada Girantama, chupas tu chupo Y chupamos todo Gracias por los 13 meses, negro Mucha gracias A la revolución Y besitos en Yayopo A ver, ahora que con esta Pinche monomás Pinches lobos ¿Cómo le hicieron Para llegar acá? Si ustedes no tienen nada No están haciendo hacks Ni nada, güey A ver, ahí está batallando Un chingo, güey Su puta madre Pero qué clase de montañas Son estas, güey Está bueno No se te olvide Que tiene la Spide HD Y la tienes por accidente Carnal Si la Si la pinche Este Si la pelea Lo amerita, carnal I'm sorry, güey Yo aviento la pinche Spide Y no me importa, güey Si el Si no tengo nada más, güey Yo descargo Mira con todo lo que tenga Este ¿Estás tardando, güey? ¿Qué? Pinche luna carmesí, güey Que verga Va a llegar la luna carmesí Aquí, güey Si muy a huevo Estoy llegando Yo Todavía quieren que llegue La puta luna Es un hombre tampero Así en pendejos A ver, Galia, güey Es neta Dale, por andar de vergón Ya para que se me recargue Esa mamada Es de día Pues Pues es que la luna Está allá abajo, güey Ya Ya pasé Ya pasé la pinche luna Estoy a punto De tocar Pinche Marte Con este Ah, no No se le regula, güey F***, güey Ni peda Trepar lento otra vez Espérame, negro No me sigas Que voy a Voy a aplicar el bug Legendario guardián Del bosque Amailoban ¿Saben qué? Ok, ok A ver, chance Y sí, güey Mames Ahora parece que sube Hasta más lento No, bueno No, bueno Ahí ya No hay razón de chingados Oh, miren A ver, te voy a romper tu madre Pero rapidito, cabrón, porque Ah, chinga tu madre A la perra Joder A ver, a ver No seas mamón con ese güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese cabrón? Te protegeré siempre Tu madre, güey La verga Chingas, ¿en serio? A tu puta madre con este juego Miren nomás, eh Más pinche topacio, güey Ah, está muy bélico esta pinche parte ¿Qué pedo con estos güeyes? Son unos niños sin amor Bueno, pues si quería tener corazones A ver, tengo corazones de amadre No lo pueden marcar de aquí, güey Frambuesa A lo mejor no haya que subir realmente todo eso, ¿no? Guarda, culo No, man Con esos güeyes Si no No van a regresar a esta casa del quinto pito ¿Qué, güey? ¿Qué te lastimó? ¿Qué? Bueno, ni de pedo, güey No puedo encontrar a esa madre No encuentro un lugar óptimo para trepar No puedo encontrar a esa madre La paloma idiota, güey Me confía en comprar el Tengo que comprarme una laptop Nomás, una laptop Puedes dar el empujón cuando no tengas estamina Nada más que Link llegará cansado I know, bitch Creo que aquí va a ser la clave del éxito Agartos en la nieces, güey Deberían morirse así Este plan no es lógica ni realista Así que no es tema A ver si no me dice Si se hace frío de amadre Necesitas unos pinches condones Mira, véanlo por el lado amable Todas esas amables que estamos agarrando Nos va a dar un chingo de dinero Oh, aquí hay una entrada para atravesarlo, güey Yes Eso es lo que andaba buscando No precisamente a ustedes, güey Hijos de puta Córrele porque las voy a partir su madre ¡Cárense, putos! ¿Qué pedo? ¿Por qué la gente está fucking bélica aquí, güey? Dame este pedo ¡No caigan! ¿Por qué de todos los hijueputas Que me pueden encontrar Tienen que ser esos dos güeyes Y justo ahí, güey ¡Se ríes, puto! ¡Pinche, hecho! ¡Pelevergado! ¡No caiganse cagando de risa, puta de pendejos, güey ¡Qué mamada! La luna, la pinche luna Me la paso por los huevos ¡Hongo gélido! ¡Hongo gélido! ¡Como el pe! ¡Soy el pe! Mira, acá hay más minerales, güey Esta es la pinche zona Esta es la zona de los billetes, güey No la pinche Yo pensé que era la Goron City No mamen Aquí está Aquí está lo bueno ¡Vean, güey! Un pinche pedernal Venga Olvidemos que dije Que esto valía la pena ¿Dónde está esa puta torre? ¿No han visto una...? ¿Cómo verga? No, mamen Aquí no han visto que le ha atacado un pinche bambiculero ¿Por qué vas para allá, Capón? Tienes que ir... Tú quieres ir allá, güey Pinche bambi asesino Top life, sí Mira, ahí hay otro dragón ¡Ay, güey! ¿Qué chico sea tan súper saiyan? ¿Chiroo eres tú? ¡Chiroo! 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 ¡Chiroo, tu puta madre! ¡Aquí adentro, templecito, papu! ¡Chiroo! ¿Y de estar dónde estás, güey? Como que, oye, güey, aquí estoy ¿Y si templo? Debe estar allá Vamos a treparnos aún más, güey ¿Es el chenlong? No, como que es chenlong ¿No viven al dragón Shiroo Cuando mata a Capricornio? A la verga, ahí viene, güey ¡Pero! Esos güeyes no se ponen bélicos, ¿verdad? Son dragones pacíficos Todos los dragones son pacíficos ¿Cómo entrenar mi dragón? La pinche película te muestra Que todos los dragones son pacíficos Y ese güey no tiene por qué ser diferente Y sigo sin ver la pinche torre, güey No se ponen, güey, sí Si, si, si Si, si Se le va a hacer Los dragones son falsos Son eventos Un bloque de hielo. Foto al dragón. Ya no se puede ver la foto al dragón, ya no se ve ni madre. Pequeño detalle. Oye, pero es que te quiero tomar una fotito, una fotico, pero no te veo. Ahí está. Pues yo lo doy. Esa imagen me enculera, pero... Otro pinche santuario aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto, güey? No mames, este pedo, ¿cómo? ¿Hay manera de retirar esta madre? No me congeles, güey. Estos, güey, están muy putos, perro. Ah, tengo miedo, güey. ¡Ah, la madre! Ok, espérame una. ¡Dame en paz! ¡Dame en paz! Muchos vatos castrosos, cabrón. No tengo... No tengo con qué aventarles nada, güey. Ok, después vengo a esta madre. Continuaré con mi búsqueda. ¡Ya déjame en paz, hijo de tu puta madre! ¿Cuál es el chiste ese, güey? No se puede bajar, no se puede romper la madre. ¿Dónde, güey? O sea, mamón, me va a seguir hasta la eternidad. Es el dragón, tu puta madre. Es el dragón, es el chiste, güey, puta. Está bien, puto, sígueme. ¿Por qué tengo miedo? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! de bolas de nieve que nomás me tenía que caer a mí por alguna razón. Ponle pelos, pinche Link. Ponle pelos, verga. Puedes contar con el escudo de Darug. ¿El escudo qué? De esta pinche piedrita aquí, güey. De gran derecha. Ahí está, güey. Por eso la celda no coge con este, güey. Así nunca le va a poder hacer nada. Ok. Esta verga que es la pinche torre, güey. Una torre a la que no quiero ir, porque por allá no es, güey. Lo bueno es que ya tengo mis protecciones vaginales, güey. Regresa. ¿A dónde regresa, negro? A ver, pero por aquí ya había pasado, ¿no? Pero qué es yo ya... en esta pinche zona lo que me estoy dando cuenta es que por un niño sin nada. Puro pinche niño, se enamora ya aquí, güey. Puro pinche niño, se enamora ya aquí, güey. La torre está en la zona desértica, no en la ne... Bueno, pues eso nomás hay que seguir avanzando. Ha de estar hasta el pinche fondo de los fondos. Así, hundida. Así está la última pinche... El último cuadrito. El último cuadrito minecraftiano. Ahí está la puta torre. Y ni para llamarle a la pepona. Haces una boarding más rápido. Este sí lo podemos sacar con toda la calma. Vaya. Se supone que voy a ver el camello por aquí, ¿no? Allá hay otro pinche hielo ojo. A ver, en la zona desértica no hay nada. Pero probablemente... sí se vea desde el desierto. Ay, 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 el andaba cagando, güey. Ahí van esos hijos de... Y nada, que llego y va a estar congelada la torre completa. Sube más a la montaña y voy. Tengo que encontrar un spot donde subir. No puedo subir a cualquier lado. Aquí, miren, miren. Aquí, 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 aquí está. Aquí subimos. Esta torre ya la había visto. Sí, según yo sí la vi desde el desierto. Como que el área no es muy grande. Nada más que es la pinche montañona esta que puede escalarla. No, mames, sí está congelada. No, 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 no está congelada, güey. Está congelada. ¿Cómo verga quién que la descongele? Está muy grande, ¿no? Subirle a los chunks. La renderización. Entonces, se ganó y no me salió ni un solo sonatorio. Me salieron varios. O sea, tengo... Son esos dos y otro... Otro que está, este... Otro que está en parte de silla ahí. Perdido en medio de la nada. Perdida, güey. Esto no se acaba. Seguiremos dando la vuelta. Sí, güey, qué pedo, güey. Dice que hay pedo contra las paredes. A mí no me importa. Esto va a ser divertido, güey. Igual en esta montaña hay un recuerdo. O en algún lado. ¿Cuánto me falta para terminarlo? Pues miren, si voy directo son las dos bestias y de ahí... Bueno, en teoría debo de ir ya, ¿no? Según yo... No hay que meter la espada en los huevos porque... Se duro el frío. No hay que meter la espada. ¿Estará más para allá todavía? Che, en montaña no hay ni ver si no hay nada. La plegaria de Mifa está preparada. ¡Monteputas mames! Voy a checar de este lado. No voy a estar acá abajito. Si yo fuera a torre, ¿dónde estaría, carnal? Es una muy buena pregunta. Si yo fuera a torre, güey... Estaría en tu culo. ¡Ah, la verga! Ok, eso es nuevo. ¿Qué pedo me sacó ese güey? ¿Qué pedo me sacó ese güey? Me voy a encontrar caminantes blancos, carnal... No mames, que no me van a encontrar, güey. ¿Hasta dónde llegará, güey? A ver, espérenme Esto está muy locochón Ya no quiero seguir perdiendo mi tiempo, wey, buscando esa madre A ver, espérenme Qué pedo con esto, wey, la pinche gente Son unas cosas tan pendejas y tan extrañas Aunque usted lo crea, no lo encuentro Chingas a tu madre, wey No te pases ese reata que está aquí Está aquí, wey Ahí está, wey ¡Fuck! Se le estábamos diciendo Yo me acuerdo que sí la había visto, pero pensé que pasaba hasta este lado Tu madre, wey No tiene lógica que esté ahí, la neta No me molestes, cosa ¿Cómo le adelanta la sirpa cuando llegas a la torre? No sé, carmelito, le quiero adelantar Es para que dure más el stream, me lo hice a propósito No mamen No, la verdad es que quería Quería encontrar el templo que estaba allá Ese me faltaba En mi cabeza no lo tenía Snowboard, pues si voy para arriba Puño ¿Cuándo han visto el pinche snowboard Que vaya para arriba, güey? No, es que traigan motor los crondejos Que no creo Ahí está la hija de su puta ¡A la verga, güey! What the fuck Güey, es neta que no la vi No, pues ya había pasado por ahí Y le pasamos por un ladito Y pasamos por un ladito, boludo De aquí no, hasta que Que ha sido que exacto, carnal Hasta que no vaya esa pinche torre Hasta que no tenga el mapa desbloqueado Pinche master sorts Y el mapa desbloqueada ¡A la verga, pobre lobo, güey! Te lo dejo Es que yo soy terco, güey Siento, rasos Es una pinche herencia que me dijeron mis papás El ser terco, así el No, no, es para allá, es para allá, es para allá Así puedo llegar, puedo dar toda la vuelta al pinche planeta, güey Desde allá me vale verga Mis padres eran muy putos tercos, rasos Si yo soy terco, ala, güey Ya nos dimos cuenta Pero sí me quieren Mira, también Yo sabía Yo sabía que estaba ese pinche templo también ahí, güey Yo sabía, güey Mira O sea, ya tenemos hasta otro corazón De hecho, ¿saben qué? A mí este lote la corrió, güey Qué bueno que me tiré de aquí, eh Porque de abajo no llegaba, güey Ni de pedo Lo hice a propósito Yo sabía todo esto Sabía que tenía que escalar ahí Y tirarme de acá, 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 güey Qué pinche, qué pinche pro soy, cabrón A la verga, güey El lugar para tocar el acordeón es hijo de puta Que es que la sed se va más barata en unos meses Sí, carnal, o sea, güey Que va a bajar de precio Se encontraba, se encontraba a Ramoncito Finalmente todo el mapa abierto A la vergui Jesus Christ, güey No, abrí más de medio mapa Nomás el día de hoy No tengo raya Tengo, me suda lo que no pensé que me sudaba Fui por agua y no me la he tomado del estrés Ay, mi ano El mapa contiene ahora todas las regiones de Hyrule ¿Qué onda, perro? Tú Ah, disculpa, está Ajá, esta canción es en coqueta Sobre mi maestro, quien por desgracia Claro Disculpa, te estoy entretenido De hecho, dime algo, te gustaría Madre santa Toca la verga ¿Estoy relajado? ¿Estoy relajado? Se le dispara de certero una prueba de raíz Que se revelará ante el gran arquero A ver, mi instinto me dice que aquí ya sea algún Se cae A ver, quítate puños A ver, que eso es imposible, güey Oye, casi, güey Chinga tu madre Negro, véndame flechas Ah, güey Güey, bueno Uuuuh, soy feliz Aunque no lo crean, raza, soy feliz Y ahí viene la pinche de esta del de este Miren nomás el mabita bonito Tómenle foto Miren, miren, miren Ah, capó, capó, capó Ya les loqueó, capó, capó Vamos a hablar Ni por último par que vienen ahí Es con ancestrales el otro Cacha Cachate, perra No grites Ah, no es cachate, puta No grites Ah, qué feliz me siento Ya me siento tranquilo Un mapa abierto significa que estás a poco de terminarlo Ah, ah Vende todo y compra la armadura perrona ¿Cuál es la armadura perrona y dónde está, güey? La luna carmesí Vuelve a brillar esta noche Como que ya se había acabado hasta el juego No, qué madre Pero ya me puedo ir Mi tarea es templos Jefes Y ganon Se chingó Por lo menos para dejar la pinche obsesión de streamear Seis horas diarias Ya lo demás lo puedo hacer yo solo en mis viajes Y sin pedo hasta que llegue al 100% No hay pedo ¿Y aquí qué, güey? ¿Aquí quién llega? ¿Qué pedo? Un pinche helicóptero Un helicóptero Ok, vamos a ir bajando ¿No está arriba la tienda? No, creo que no hay más Este güey, ¿qué vende, güey? ¿Qué vende, güey? Ah, están dormidos Ay, la madre, güey Con los hijos del vato Ahí está el pinche automotriz ¿Qué onda, perro? ¿Tú qué vendes, güey? ¿Esta pinche armadura, qué? Ah, resistencia al frío, güey ¿Ven? Esta ya es completa, güey ¿1.600? ¿1.500? Señora, ¿por qué todo tan pinche caro? Ustedes ¿Esa madre trae? Ah, puta, güey Me pongo una armadura Que está en Kilton Y es negra ¿Una armadura? ¿Una armadura Que está en Kilton Y es negra, güey? ¿Tú qué vendes, puños? No, mami ¿Dónde está Kilton? ¿Qué pedo? ¿No llevo suficientes rupias Para comprarlas todas? A la verga Qué pinche caro No, sácate a chingar tu madre Gracias La armadura ancestral Está en el laboratorio De aquel Sí, esa Sí, sí, sé Pero no mames Sí, la La armadura ancestral Está acá, güey Pero está bien pinche De cara ¿Dónde? ¿Cuál es la armadura negra, güey? Todavía no ha entrado A Gerudo Es cada una Doscientos No es No es el pinche pack No, también Pendeja No, mames Compra la ancestral No, la ancestral Créanme que sí Pero Requiere Requiere muchas cosas O sea, tienes Con la ancestral Creo que Tienes que ir A craftear flechas Para matar guardianes Para que Tienes las cosas Que necesitas Girantama Ah, bueno, usted ¿Qué onda, broma, Irlanda? Saludos desde Niña artillera A veces que voy Para la facu De comunicación Me ha tocado verte Me ha tocado ver tu cara La verdad está muy Día, cabrón El camello Te sacará canas verdes Ayer tú Se tardó más de cinco horas No es mamá ¿Qué? Porque cinco horas, güey Qué pedo Ok, aquí está, güey Engranaje ancestral Este es el pedo, güey Resistencia ancestral, güey O sea, necesito Tres templos más Que me den núcleos ancestrales Y necesito Engranajes de amadre, güey O sea, está cabrón Y las flechas Pues acá las craftemos Nada, pues se mamaron Con la comisión O sea, está cabrón 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 Aparecer guardianes. En el templo olvidado, ¿me hace eso? ¿Cuál templo olvidado? Ah, aquí ya entendí. No, es mejor acercarse al castillo. Me encontré un chorro de cosas. Y te digo, está la vieja, está la pinche Gerudo esa. Se pide ciertas cosas y te paga un chingo. Mira, si me pide 10 zafiros no se los voy a dar ni de pedo, no los tengo. Pero pues, ¿pa' qué la vean? Chinga, tu madre. Siempre tengo que ir cambiándome la pinche ropa. A ver si anda caminando por acá la maldita zorra. Que es de noche, güey. Capaz si no está por acá. Puede ser que no esté por acá. Mira, aquí también hay estatua. Para que le reces a ti, Shichamu. No, no está la pinche Geruda. Ha de ser porque es de noche. O no, es de noche. ¿Qué hora es? A ver. 3.40. ¿Eso es de la mañana? Sí, güey. Échale. Cama y masaje. ¿Y masaje qué dices? Uy, qué pedo. Es la primera vez que duermo en cama aquí. Bueno, o sea, solo lo mío a dos horas. Ah, qué buena chinga. Ahí está, güey. Esta vieja. Este pinche transvesti con tacones. Ah, la verdad me doy 10 diamantes y te doy 5 mil. ¿De dónde putas quieres que saque 10 diamantes? Pinche vieja loca, güey. ¿Qué? ¿Dónde les basta, güey, con nada? La verdad, güey. La verdad, güey. Creo que tengo dos, güey. Y me ha costado todo el juego, güey. Estás de quemar puños. Tengo uno, güey. Tengo uno, güey. Núcleo de ese estado, güey. No. O mames, si tiene... Da un chingo de rupias. O sea, la vieja lava dinero. Elaborado con un gran cristal antiguo por medio de... Sin embargo, un científico podría desentrañar lo misterioso de su uso. Es diferente. Pero bueno. Hasta aquí. Me siento feliz. Me siento feliz por todo lo que logramos el día de hoy. Mapa completo. Ya estamos listos para ir por... Estamos listos de perra, güey. Un chorro de recuerdos. Pruebas que tenemos que hacer. Nomaditas extras. Ahí está, güey. Entonces tenemos que matar. Aquí está el pinche el pájaro. Las cuatro veces divinas. El pájaro me agarras. Y el camello lo cocciono. Y listo. Yes. Hasta aquí. Con este juego. Qué largo es.